Hey, mira quién vino a visitarme hoy, Kairali Mira que me cambié el acertifiltro Llegamos a comprar cosas para el auto Ya, vamos a hacerle un mantenimiento al carro de, mira De fulana De fulanita Todo el mundo papi con mascarilla, esta es la que hay Si yo no se la quitan Si yo no se la quitan Porque te la vas a quitar tú Ahí está, ese es el mensaje Ese es el mensaje Es una más graciosa Y le pusieron un sombrotito Están al día, están en Halloween Exactamente Bueno, ya llegamos Esto es lo que hace Ay Se rompió Papi, eso es una cosa muy rara Esto es lo que hacen los padres con los hijos, mira Estoy diciendo que cambie ese aceite de tiempo Pero pues yo decidí cambiarlo hoy Después de como cuatro meses que me dijo que lo cambiara ¿Qué te puedo decir? Así es esto Bueno, ya levantamos esto Ajá Que se supone que sea el correcto Pero nada Al 911 no vamos a llamar 911 está cerrado, estoy pensando, anótate el próximo Bueno Ya pues Vamos a cambiar el aceite Bueno papi, voy a cambiarlo yo Vamos a cambiar esto Pero el aceite y filtro de mi autito Y yo sé de mecánica Lo que sabes de cocinar Lo que sabes de cocinar Así que cuando papi, pues, busque las chicharras que necesita para eso Correspondientes Correspondientes Nos veremos entonces Ay, tengo que ponerme guantes Porque usted No va a ir a comer en un sitio Que el tipo tenga las uñas de mecánico Exactamente Que llenan de grasa Exactamente Voy a poner unos guantes Voy a buscar la chicharra correcta Y Vamos al mambo Está ahí dándole un fuerte abrazo a mi carro Este Con un canto de barriga por fuera Por eso no es el punto Este Esto no es el punto Este Ah, María, salió suavecito Ah, ahí fue Eso, eh Eso es lo que necesitábamos El aceite No salió gran cosa Por ahí está saliendo Ah Habla Y el chorro Venga, el chorro El chorro Ahí está Esto ya lo aprendí por YouTube Para que sepa No, mentira A mí me enseñó Raúl Reyes Y me enseñó a hacerle esta Ah, mi abuelito Mi abuelito te enseñó a hacer esas barbaridades Para que tú veas Este es así de sencillo Esto de aquí tiene un tornillo Era Un tornillo que hay que aguantar ese chorro Usted le quita el tornillo Esto es un tutorial ahora de mecánica Usted le quita Usted le quita ese tornillo Usted le quita ese tornillo Usted desangra ¿Verdad? Ese aceite completo Hasta que bote la última gota Es el aceite viejo Volvemos a tapar con este tornillo Apretamos bastante bien Y esa es la primera parte del procedimiento Ya les muestro Tan pronto esto vacía Y yo tapé aquí el tornillito ahí Vamos a mostrarles La otra parte del proceso Esta es la más sencilla Digo yo Esto es un tutorial De cómo cambiarle el aceite Y el filtro A un Nissan Altima del 2005 Para que sepa Bueno mis amigos Acabo de encontrar El filtro del motor Del Nissan Centra 2000 Del Nissan Centra Del Nissan Altima 2005 2.5 litros 2.5 litros Cuatro cilindros Para que sepan Está en el lugar más raro del mundo Nunca había visto un carro Que tuviera esto Cerca de la goma Ya le quité El filtro Esperamos que drene ese aceite Y montamos El filtro nuevo Ya les voy a enseñar Cómo es que queda Vamos a ver si podemos Cacharle esto A qué queda Mira dónde está esto Amiguitos Entonces Tenemos que cogerle Y insertarle esto Aquí Y darle vueltica Y hacerle la vueltica Este es el filtro Lo más raro que yo cambié Con mi vida No sé si la cámara Está enfocando esto En el filtro Dándole vueltas Aquí Una rosquita que tiene Apretamos a mano No tiene que quedar Muy 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 Apretado Porque el calor Va a soldar eso Y después Para sacarlo La próxima vez Va a ser un problema Bueno Espero que la cámara Esté enfocando ahí Porque no hay Este Este Por eso es el asunto Ya pusimos el filtro Que es este Que está aquí Le dimos la vuelta Roscamos Eso está En este lado Derecho Del pasajero Donde va el pasajero Al lado Del eje De la goma Es como que Muy raro Mira A ver si terminamos La faena Mira Mira Siempre que brego Con mecánica No sé por qué Termino como Rambo Todo en el cabo Así como si tuviera Una guerra Para la parte del procedimiento Voy a decir Que esto es un tutorial De mecánica Este es un canal De cocina Pero hoy estamos Haciendo Porque la pandemia Nos tiene locos Y hacemos de todo Vamos a meter El embudo Anda Pero suave Eje Como que no es para ir Eje 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 Se te cayó El canal de mecánica Eje Eje Como que no sé Si No va a resolver Ah no Por entonces Pero pues Hay que Oye Hay que resolver Con lo que uno tiene La inteligencia Supera La inteligencia No es significado De Tener Mucho conocimiento En áreas En particular Ok La inteligencia Está en poder Resolver Problemas Con las herramientas Que se tiene A la mano Boom Ok Vamos a ver Si esto funciona Para empezar Está muy mal Porque ese embudo Mira Quedó ahí Como que sube No es el que se supone Así que Aguántalo Aguántalo La cosa es Que no se pierda Porque No estamos queriendo Orar 10 pesos Tampoco vamos A botarle el aceite Y uno Mira Pero está funcionando Mira como se hace Seis títulos Verérela Limp Chacho Que le da la borre café Mira Mira que son esas cosas Mira 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 el tiempo que hace Que tú no le das Mantenimiento a este carro La pobreza Pero la inteligencia Como tú dijiste Corten Anda la inteligencia La verga Se fueron Que fueron Los 10 pesos Se fueron Los 10 pesos Que le da borrar Tú ves Por el mecánico Tú ves Tú ves Estás hablando De bobena Ahora hay que chupar Ese aceite En la boca Y escupir En el embudo Ahora Fallamos Lo básico Porque entonces No se va a saber Si esto funciona Porque ese aceite Mira como va bajando Por ahí Va a liquear Así que La inteligencia En esta situación ¿Qué pasó? No funcionó No 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 Tú sabes que Yo tengo que decir A mi favor Que tú eres chef Yo no soy mecánico Pues mira Dele trabajo A la gente que sabe Ay bendito Ay bendito Yo por querer ahorrar Me di después Eso No era el reo De lo que he hecho Bueno Mis amigos Ya Cerramos la tapa Echamos todo el aceite Ven el embarro Que hice Eso es Pues normal De gente Que no sabe Y entonces Cerramos la tapita Del aceite Y ahí chequeamos Por abajo No tenía liqueo Estamos triunfando Ahora el próximo paso Es bajar el carro Con el gato Que no es del Por lo menos Estamos vivos No se nos cayó Porque la dueña Del carro Tiene un estudio De grabación En la punta Del baol No sé qué diablo Va a hacer Pero nada ¿Verdad? Resolvimos Ahora tenemos que echarle el aceite De viejo Oye Sí Pero eso es para el temprano Del carro A ver si no explota Como todo un mecánico profesional Bueno ya se le hizo el cambio de aceite y filtro A la unidad De mi hija Cairal y Michelle Ese es el blog del día de hoy Recuerda bien Que la inteligencia No es significado De tener muchas cosas En el casco La inteligencia Más bien Es el significado De poder resolver Problemas Con las herramientas Que tienes A la mano Cuélate de eso Si te gustó el video Eres mecánico Te gusta El reggaetón Te gusta La comida Te gusta cocinar Te gusta Hacer nada Y entretenerte En cosas Como estos contenidos Tan random Que yo tiro Puedes suscribirte Darle a la campanita Y mira Para el próximo video Y nos vemos ¡Pum!